¡Hola, holi chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en D.O.P. 2 Chicos, este juego me pareció muy gracioso y la verdad es que se los quise traer para jugarlos juntos Voy a empezar a subir juegos diferentes a Roblox, pero también Roblox, ya saben que el canal es de Roblox Pero como video secundario me gustaría subir juegos de celulares Así que en los comentarios déjame tu juego favorito de celular para poderlo jugar y traerlo en un siguiente video Bueno chicos, en este juego tenemos que eliminar cosas, borrar, aquí dice afeítame Vamos a afeitar a este hombre y bien, estos son niveles que tenemos que descubrir cositas Así que vamos a ver qué tal nos va en el siguiente nivel En este nos dice haz feliz a la flor, ¿ok? ¿Cómo voy a ser feliz yo? La flor está triste y está junto a un cubo de hielo Oh, eliminamos, eliminamos la nube y el hielo se derrite Ahora el hielo está triste y la flor pues toma agüita Dice, ¿dónde está el dinero? Hmm, tenemos dos puertas chicos, tenemos dos puertas Eh, ¿puedo eliminar la lámpara? No, ok, tengo que eliminar una de las dos puertas Yo creo que tiene más seguridad la del lado derecho que tiene así como un tipo volante para quitar el seguro Así que, ¿qué les parece si yo creo que es la derecha? A ver, ¡no! ¡Miren! Está un hombre, un policía en el baño ¡Ay no, Dios mío! Acabamos de ver a un policía haciendo popis Bueno, entonces, ¿quiere decir que es la izquierda? Bien, aquí tenemos todo el dinero Somos los mejores ladrones Pero bueno, no tan mejores porque Miramos al hombre haciendo popis chicos en el baño ¡Qué vergüenza! Dice, invoca al genio Pues solamente la debo de limpiar, me imagino Porque con eso estará flotando Frotando, perdón, la lámpara y listo Miren, parece un pitufo ese, ese mago Vamos al siguiente nivel Dice, elige la respuesta correcta Tres más cinco, pues obviamente es ocho chicos Este está muy fácil Este estuvo muy fácil Así que vamos al siguiente ¡Hazlos felices! Es un cactus con un globo Quieren estar juntos Pero pues, ¿cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? Él lo puede pinchar al globito Miren, pero no, ok Entonces, ¡oh, vale, vale! Puede eliminarle las espinas Dejarlos sin espinas Y así van a ser mejores amigos chicos Ahora ya están juntos Bueno, están enamorados No son amigos ¡Qué, qué loco! Bueno, vamos a ver el siguiente nivel Yo tomo captura chicos Tomamos captura por aquí En este nivel dice Encuentra la mecedora ¿What? ¿La mecedora? ¡Muro! ¡Nada que ver! Yo pensé que era Por su traje alguien diferente Pero, ¿es eso la mecedora? Pero, ¿what? ¿No será la melena? Aquí donde yo vivo La mecedora es una silla Donde te meces ¡Qué raro! Dije yo, pues voy a encontrar Una mecedora Pero encima de la cabeza De este hombre ¡Qué loco! ¿Qué esconde el leñador? Bueno, el leñador Es un hombre muy fuerte Parece ser A ver, aquí no esconde nada ¡Oh! Tiene las cejas como de triste O apenado A ver, vamos a ir destapando Poco a poco Para ver qué es lo que esconde El leñador Chicos, a ver Rosado Tiene algo rosa Chicos A ver, poco a poco No quiero llevarme la sorpresa Tan rápido ¡Oh! Tiene un lazo Un moño ¡No! Y tiene un tutú ¡Qué gracioso chicos! Es un bailarín El sueño de este leñador Es ser un bailarín Hay que apoyarlo chicos ¡Qué bonito! Se mira re tierno Re gordito Y re bonito Me encanta Cómo se ve Dice Ayúdalo Ayúdales a ver el fútbol Ok ¿Dónde pueden ver el fútbol? Eh... Tras la ventana ¡Uh! Parece que miró Una pelota de fútbol ¿Sí? Y aquí está una tele antigua Vale, entonces Borramos por aquí Y encontramos la pelota Para que el ancianito Mire el fútbol Muy cool chicos Muy cool Yo pensé que era la de acá de abajo Pero no Es la de arriba A ver Vamos al nivel número 10 Dice Repártelos equitativamente Pues sería partirlo por la mitad ¿No? A ver Partimos por la mitad ¡Y listo! ¡Qué inteligente chicos! Seguramente tú también me dijiste Que por la mitad ¿Qué esconde? Dice Pues es una mujer Muy rara A ver Vamos a ver ¿Qué esconde? Poco a poco ¡Oh! ¡Chicos! Es falso Su cuerpo es falso No es real ¡Ja, ja, ja! ¡Re gracioso! Vamos a pasar al siguiente nivel Eso es muy feo Encuentra al conejo El conejo Estamos en el nivel 12 No sé cuántos niveles existen chicos Estamos en el 12 Aquí está una ranita Ese no es Vale El conejo se encontraba escondido Bajo la mesa Se escondió del hombre Que dijo Yo me voy Vamos al siguiente nivel El nivel 13 Vamos a ver ¿Qué es lo que encontramos? Limpia el maquillaje ¡Uy! Pero es que el maquillaje Está re bonito ¿Cómo quieres que lo limpien? Miren ¡Vean! El tamaño del maquillaje De las cejas Es re grande A comparación De sus cejas originales A ver Despintamos por aquí Los ojos ¡Oh my god! Estos maquillajes Están muy caros Como para quitarlos ¡Las ojeras! Chicos Vean esto El maquillaje oculta muchísimo 2 más 2 Igual a 40 Encuentra el error ¿Cuál vendría siendo el error por aquí? ¿El más? ¿El igual? No Chicos Ya sé que es 2 más 2 Pues es igual a 4 Así que el error sería el 0 Y listo Está fácil chicos Eso está muy cool El esposa está escondiendo algo Esto me quieren engañar chicos Bajo la puerta hay unos zapatos Pero obviamente no van a ser los zapatos Seguramente aquí arriba no hay nada A ver ¿Ven lo que les dije? Entonces lo que esconde es el traje Que está oculto abajo ¡Miren! Tiene un sombrero muy extraño Lo que esconde es lo que está debajo de la alfombra chicos Los zapatos son para engañarnos Para pensar que tiene como que un querido detrás de la puerta Pero no Lo que esconde es la ropa de gatúvela esa que está ahí en el piso No, no vamos de ese Nivel 16 Esculpe como en la foto Este fue demasiado fácil chicos Solamente eliminamos y ya No esculpimos nada Haz que sea amable Pues las cejas Las cejas hace que sea como que malvado Eliminamos las cejas Y ya es una carita amable Usa tu imaginación Al niño le encanta Lo de la luna Lo de los astronautas El niño sueña con ser un astronauta de grande Chicos que bonito Este me encantó Dice mejora la vista Uy va a estar difícil Mejorar la vista de la anciana Y si le limpiamos por acá las letras Así puede ver más claro No Oh le podemos limpiar los lentes Vamos a limpiarle los lentes Pero también hay que quitarle su pelo No Entonces solamente las gafas Y ella ya mira con claridad Perfecto Vamos al siguiente nivel Ya vamos al nivel 20 chicos Elimina el exceso Ok aquí tengo que ver Cuál de todos esos accesorios Es el que sale sobrante A ver hay dos chanclas El reloj Eso que parece para el sol Entonces el que viene sobrando Viene siendo yo creo que el zapato Chicos este Perfecto Y así cabe todo 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 Junto en la maleta Hemos eliminado el exceso Aquí dice ayuda con el coche Pero el coche está mal Está descompuesto Ah pues le damos uno nuevo Le damos un coche nuevo Y listo chicos Me encanta Así que lo hemos ayudado Dice prepárate para irte a la cama Pues no solemos irnos maquilladas a la cama Así que tenemos que desmaquillarnos El pelo suelto tampoco Y pues con esa ropa tampoco Así que nos hacemos un molote Nos desmaquillamos Y nos ponemos La pijama iba a decir Pero bueno nos ponemos eso en los ojos Y listo Como ha podido salir el coche rojo Pues lo único que estorba Viene siendo el coche negro Y listo Así de fácil chicos Pero que rápido Dice Deshazte de las pruebas Pues las pruebas serían La cámara de seguridad ¿No? La eliminamos Y listo Chicos Este juego me gusta Porque es fácil No te pone como que Muy a pensar Unos que otros niveles Sí pero no muchos Y aquí dice Coloca la bombilla Oh my goodness Chicos Pero aquí Aquí sí se me va a dificultar Un poco Esta es la bombilla ¿No? Pero es como un tipo Globo De esos que Pues se puede subir Pero en la botella Del agua Tenemos Donde se bebe Como que es Con lo que se Se coloca la bombilla Entonces tendremos Que eliminar Parte de Quería colocar eso Para que me pusiera Un anuncio Para poder ver Las pistas Pero voy a tener Que pensarle A ver Si elimino esto No Si elimino la parte Ok ok Eliminé la parte de abajo Y quedó la bombilla Solamente Del foco Entonces acá Tendré que eliminar esto No Al revés Entonces Elimino la botella Si elimino la botella Chicos Me quedaría La parte de abajo De la bombilla Y así Podremos Ok Juntar Lo que sería Una bombilla Ok Esta es Estuvo un poco De pensar Pero no tanto ¿Qué esconde El gato? A ver Si flotamos La bola mágica Que él tiene Esconde Un pescado No Se lo va a querer Comer Chicos Pero que gato Tan más malvado Encuentra la letra P Pues en la R Le borramos La patita Y tenemos La letra P Salva A la chica Acá tiene Escondida Otra chica Pero que tramposo Son dos chicas Miren Aquí tiene una chica Oh Ya si Ya si Para que no le haga daño Podemos eliminar El cerrucho Que tiene en la mano Y listo Ok Hasta la chica Se enamoró Porque ya no tiene Un cerrucho Sino que ahora Tiene una flor ¿Quién es el asesino? Uy En esto chicos Esto me gusta ¿Por qué? Porque siempre El bueno Es el malo Y el malo Es el bueno Así que yo En mi opinión El malo Es la chica Pero solo Les elimina el pastel Oh Miren La mala Viene siendo La mujer Aquí tiene Al muertito Vean Pero Que 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 feo Chicos Siempre suele ser así El que tú piensas Que es el malo No lo es Encuentra El pirata Ok Pero aquí No encuentro Ninguno No tiene dientes Chicos ¿Cómo podemos Oh En los lentes Del pájaro Podemos hacerle Un parche Al pájaro ¿No? Si le hacemos Un parche Al pájaro Por el otro lado ¡Listo! Encontramos Al pirata Crea una escultura Pues estos son fáciles Solamente eliminamos El exceso Y solo se hace En escena Hay mucho que pensar Espejito Espejito Vamos a ver La blanca nieve Siempre ha sido La más bella Pero que de bella Esta no tiene Nada Se encontró Muy fea Elimina El exceso Los planetas Voy a eliminar Este que está aquí Porque es el más feo De todos Yo creo No sé No No Entonces Es que el gris No es planeta Es una luna Entonces así Sería perfecto ¿Verdad? ¿Quién no necesita El cono El humano? Porque los conos Se les pone A los animalitos Perfecto Esta también estuvo fácil Encuentra Al amante Aquí estamos Al gato Y hay una popis A ver Borramos al señor Uy adentro de esta caja Hay una bolsa Bueno Un trapo Pero no Tengo que seguir buscando Acá tenemos Tiene a otro amante Pero muerto ¿What? A ver Y si borramos Por acá Uy ahí está Los descubrió Y creo que son los mismos Del otro capítulo Pero que oso Que feo Chicos Dice Borra y gana A ver Y si eliminamos Todo Para poder ver Cuáles son Los ganadores A ver Eliminamos Por aquí Por acá Por acá Y viene siendo La barra Izquierda Solamente esta Y ahí están Los tres ganadores Perfecto Hemos hecho trampa Ayuda a escuchar Música Uy Pero es que esto Ya no se usa Esto está La antigua Así queda Mucho mejor Miren Lo hemos convertido En uno moderno Chicos De los nuevos Dale un toque Moderno Ok Acá también Tenemos que hacerlo Moderno Pues eliminamos La cama La cama No la televisión Y listo Elimina el exceso Ok Aquí la cara Que sale sobrando Es la número uno Porque la de abajo No tiene nada que ver Ok Dice Dieciocho Doce menos ocho Pues viene siendo Igual a cuatro Y tenemos esto de aquí Y me imagino Que tenemos que formar El cuatro Si no Podremos Eliminar Ok ok Eliminamos esto Y nos queda El número cuatro Y listo Ven Esto si está algo fácil ¿Cuál es el error? Pues las rocas de abajo Obviamente Porque sin eso No haría popis Miren Hizo popis Asusta a la chica Pero como la Oh my god Eso no lo puedo ver Como lo puedo No La está acosando El vecino Chicos What Voy a tomar fotos De aquí quiero sacar La miniatura Elimina el exceso Hay que cambiar rápido No hay que ver eso Eh Pues podemos borrarle la cola Porque eso se mira Como una mascota Muy extraña Y listo Eliminamos la cola Y es un lindo hámster Encuentra los cerebros Pues bueno Vamos a ir buscando Los cerebros Mientras les digo Que si quieren Que haga otro Otros niveles De 45 46 en adelante Me dejen muchos likes Si eres nuevo Suscríbete Así que nos vemos Hasta un próximo video Bye bye